¿Cuál es el vehículo principal a nivel profesional? El éxito tiene que encontrar un día trabajando. El emprendimiento es la inquietud, es crear continuamente necesidades en el mercado. Yo creo que a nivel profesional el emprendimiento además debería siempre ser eso. O sea, una inquietud que nos lleve a crear necesidades en el mercado. Y eso pues tanto lo puedes hacer con unos estudios básicos, como lo puedes hacer con 10 carreras universitarias, como lo puede hacer una persona que se ha salariado en cualquier tipo de empresa, como cualquier empresario que a día de hoy esté facturando 250 millones de euros. ¿Cuáles son precisamente hablando de valores los que tú crees que te identifican a ti? Yo, una de las cosas que más valoro en la vida siempre es la honestidad. El ser honesto yo creo que es algo que al fin y al cabo siempre te marca porque siempre te permite dormir tranquilo. Una persona de confianza, una persona de palabra, una persona de, bueno, al fin y al cabo de honestidad, de transparencia. Que el grupo de trabajo y nuestro equipo pues que sea un grupo en el que haya honestidad, sobre todo tengamos muchísima confianza con todos nuestros clientes que son los que nos dan de comer y sobre todo que transmitamos nosotros muchísima seguridad. Es un clima de trabajo muy bueno, que nuestros clientes estén a gusto porque saben que en cualquier momento pueden estar en contacto con nosotros y bueno, y que además pues que nos quieran y que al fin y al cabo pues en la mayor parte de los casos también acabamos teniendo una relación más o menos pero personal con la mayor parte de ellos. Siempre nos preocupamos por nuestro cliente y ya en la mayor parte de los casos a veces no son clientes sino que también pues acabamos teniendo otras relaciones con ellos pues a través de colaboraciones o a través de sinergias en las que trabajamos juntos y yo creo que la magia de decreto radica en la preocupación. Una implicación con tu cliente casi como de ínterim, como si estuvieses o como de un socio, ¿no? Entonces entiendo que le ayudas a generar dinero pero desde un lado de asesoramiento a como 360, ¿no? Es decir, estratégico, a cómo debe evolucionar. Claro, nosotros sobre todo intentamos estar en el día a día, o sea, y sobre todo darles seguridad y darles confianza en la toma de decisiones. Siempre les decimos a los clientes que ellos en lo suyo son los mejores, son quienes tienen que tomar las decisiones. Nosotros tenemos que estar ahí para darles seguridad y darles confianza en que lo que están tomando desde nuestra perspectiva y desde nuestra óptica que es la parte laboral, la parte legal, la parte financiera, la parte fiscal, decirles que eso es lo correcto. Es en la toma de decisión, en dar la seguridad y dar la confianza. Yo creo que ahí es donde realmente somos buenos y donde realmente aportamos un valor distinto.